Tras el paso por nuestra pista de pruebas de la versión de combustión térmica, le toca el turno a la versión 100% eléctrica del nuevo Citroën C4, un modelo libre de emisiones que mantiene la misma estética y proporciones que las versiones diésel y gasolina. En diseño varían algunos pequeños detalles, el C4E se distingue del resto de la gama por sus detalles azulados, especialmente en las molduras inferiores. La calandra frontal cuenta con mayores dimensiones y en la trasera aparecen los logos específicos de esta versión. En el interior también aparecen los tonos turquesa que indican el poder electrizante que tiene este modelo. El habitáculo ofrece el mismo espacio que las variantes diésel y gasolina y las únicas diferencias las encontramos en las funciones de las pantallas, que nos muestran información del estado de la batería y del tipo de conducción desarrollada. Otras dotaciones destacables son los asientos Advanced Control, de grandes dimensiones y notable relleno y el techo a cristalado eléctrico panorámico. En cuanto a tecnologías punteras, el nuevo Citroën C4E alardea de hasta 20 sistemas de ayuda a la conducción, entre los que destacan el asistente de conducción activo que ofrece conducción semi-autónoma de nivel 2. Esta versión eléctrica que tenéis en pantalla ofrece una autonomía de 350 kilómetros, un propulsor sostenible que además de por su limpieza, sí destaca por algo por las altas prestaciones que ofrece, ya que entrega 136 caballos de potencia con un par de 260 Nm disponible instantáneamente. El coche es realmente rápido, ya que puede pasar de 0 a 100 en tan solo 9,7 segundos en modo Sport, alcanzando una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Eso sí, haciendo un uso excesivo de este modo, penalizaremos la autonomía, ya que el consumo de electricidad será mucho más alto y menguará nuestra capacidad para recorrer kilómetros. La batería de iones del nuevo Citroën C4E tiene una capacidad de 50 kilovatios hora. Al igual que el resto de la gama, esta versión eléctrica también incorpora las innovadoras suspensiones de Citroën con amortiguadores progresivos hidráulicos. Un sistema que unido a la ausencia completa de ruidos proporciona un confort de máximo nivel y la sensación de viajar sobre una alfombra voladora para lograr el máximo bienestar a bordo, un elevado dinamismo y un gran placer de conducir. El mecanismo añade dos topes hidráulicos en ambos extremos de los amortiguadores, uno de extensión y otro de compresión, con lo que los movimientos de la carrocería se atenúan asegurando además la estabilidad en todo tipo de carreteras. A continuación del alto nivel de los movimientos nacionales pueden ver con los movimientos de su gente de la кажenda manera encarada en ambos concreto. Ese tiene que ver esta gente loaneva como unauliolica, una drivers en la